Amigos, el día de hoy voy a dibujar al Joker de la nueva película The Batman y además lo voy a colorear utilizando mis nuevos marcadores. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Chau! Amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy, quiero invitar a todos mis fans de la Ciudad de México. Este próximo viernes 29 de abril por la tarde voy a dar una plática con Taller de Dibujo de forma presencial impartida por mí. Así que los que quieran participar, manden un correo a tallerechandotrazos.gmail. El costo por persona será de mil pesos con cupo limitado. Así que aprovechen y escriban su correo lo antes posible. Quiero que dibujes al Joker. Ave María... ¡Quiero que dibujes al Joker! Ave María... ¡Quiero que dibujes al Joker! ¡Ave María... ¡Ave María... ¡Ave María... ¡Ave María... Amigos, pocos días después del estreno de la película de Deep Batman, nos sorprendieron con unas escenas inéditas que no se utilizaron en la película donde aparece de frente el mismísimo Joker. Recordarán que en una de las escenas finales oficiales de la película podemos ver aparentemente al Joker teniendo una conversación con Riddler, con el acertijo, pero nunca lo vemos bien. Entonces, en estas escenas inéditas, finalmente podemos tener una mejor idea de cómo es este nuevo Joker de este nuevo universo de las películas de Deep Batman. Así que el día de hoy lo vamos a dibujar. Y además de este reto de dibujar a este personaje, que no lo podemos ver todavía tan bien dentro de estas escenas, lo padre es que voy a estrenar estos nuevos marcadores. Van a ser mis nuevos marcadores por un buen rato, Touch. Resulta que ya ven que en mis videos anteriores, que se me estuvieron acabando mis otros marcadores, les estuve preguntando a ustedes recomendaciones de qué otras marcas o qué otra marca me podían ustedes recomendar. Varios de ustedes me estuvieron recomendando Touch, así que hoy por primera vez lo voy a estar utilizando. Y bueno, pues vayamos viendo cuál será el resultado final. Bueno amigos, pues primero comenzaremos con los trazos iniciales, los lápices para este Joker. Y bueno, vamos haciendo primero un círculo con estas líneas simétricas que nos permitan ubicar primero la parte de los ojos, donde tenemos el ojo izquierdo, el ojo derecho. Y bueno, una de las características principales de este Joker, que tiene también mucho que ver con el actor que hace este personaje, pues es esta nariz grande. Esto viene por parte del actor. Y evidentemente, tal y como lo pudimos ver, este Joker está muy caracterizado por una sonrisa extremadamente grotesca. Y digo, ya quizás más adelante podremos ver más del origen de este Joker, pero claramente lo que podemos ver es que, pues realmente cayó muy probablemente al ácido, por eso es que su rostro está extremadamente dañado, bastante deforme, a diferencia de otros Jokers que en el pasado hemos visto. Este realmente, pues es el más horroroso de todos, el más deforme. Y bueno, pues vamos continuando con el proceso de lápices. Como les comento, esta es la primera parte. Vamos ya detallando lo que viene siendo el resto del rostro con nuestros lápices para posteriormente aplicar el proceso del entintado y el proceso del color. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos, pues ya teniendo listos nuestros lápices iniciales de nuestro personaje, nuestro Joker de la película de The Batman, ahora sí podemos continuar con la segunda fase, que es el proceso del entintado. Para este proceso del entintado voy a utilizar estilógrafos desechables de la marca Faber Castell y los voy a combinar con la marca Pigma Micron. Entonces, tal y como se están dando cuenta, la clave es ir remarcando todos estos elementos que originalmente habíamos hecho con nuestros lápices. Por eso es importante, por eso es importante el que dibujes los lápices iniciales, pues los hagas con la suficiente precisión, que te dé la suficiente, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Porque no, 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 Ya detallamos la parte principal del rostro y tal y como lo comentábamos al inicio en el proceso de lápices, este Joker realmente está bastante desfigurado, su rostro presenta muchísimos daños y esto lo vuelve una ilustración entretenida, una ilustración en lo personal a mí me agrada este tipo de ilustraciones porque es casi como un monstruo, yo disfruto mucho el dibujar los monstruos porque es justamente en este tipo de personajes, monstruos o un personaje muy deforme como este, donde podemos soltar nuestros trazos con muchísimo mayor libertad para el proceso del entintado. Entonces definitivamente este tipo de personajes, a mí me gusta mucho dibujarlos y pues te lo recomiendo, el que tú también lo hagas porque como te digo te va a servir bastante, bastante para el proceso del entintado y la práctica. Y bueno, pues ahora sí, qué emoción, llegó la hora de utilizar mis nuevos marcadores Touch, esta marca que varios de ustedes me estuvieron recomendando cuando en videos anteriores pues les preguntaba, ya que se me estaban acabando, prácticamente se me acabaron muchos de los marcadores que tenía, les preguntaba qué marca me recomendaban y bueno, varios de ustedes me recomendaron esta marca Touch, así que es la nueva marca que voy a estar utilizando para meterle color a mis ilustraciones. Así que vamos comenzando, primero voy a poner la base en el tono de la piel, no nos queda muy claro si este nuevo Joker se pinta la cara de blanco o tiene la cara blanca porque pues está bien deforme y así le quedó también blanca, pero es como un poco combinación de blanco con tono de piel y por esa razón estoy utilizando primero como base este tono azul claro y lo voy a mezclar con este tono como de piel bajito para lograr este efecto, tal y como les comento, esta combinación entre tono de piel blanca y un poquito en algunas otras partes tono de piel característico. Y claro, obviamente los labios de color rojo, eso sí no podían faltar. Híjole, qué intenso este color rojo me agrada, bastante intenso este tono rojo, luce bastante bien en los labios, tiene muchísima vida. Vamos ahora sí que poniéndole también el detalle a los dientes, estos dientes espantosos que tiene este diseño del Joker y también muy característico del Joker, el cabello verde. Este tono verde también me agrada, la verdad me están gustando estos marcadores, fluyen bastante bien sobre el papel, sobre mis tintas. Y bueno, también si ustedes quisieran comprar estos Touch, les voy a dejar un link donde podrán adquirirlos, aquí en la descripción de este video podrán encontrar un link donde ustedes también van a poder adquirir estos marcadores Touch, que en este momento estoy utilizando para meterle color a esta ilustración del nuevo Joker de la película de Big Batman. Entonces vamos prácticamente terminando de detallar la parte de la ropa, la parte de este uniforme que utiliza en la cárcel, tanto el Joker como el Riddler, algunas sombritas finales. Y bueno, pues prácticamente con esto estamos terminando nuestra ilustración para meterle la firma. Y bueno amigos, así quedó ya terminada esta ilustración del nuevo Joker de la película de Big Batman. Y bueno, esta ilustración se la voy a regalar a uno de ustedes. Será la primera persona que conteste correctamente aquí abajo en el muro de comentarios. Y en esta ocasión va a ser una pregunta doble. Dime, digo, recientemente el actor que la hizo Ted Joker en esta película acaba de salir hace muy poco en una película de Marvel. Dime en qué película salió y qué personaje fue el que hizo. Y bueno amigos, un jueves más de Echando Trazos que se nos está terminando. No olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita para que te avise cada vez que subas nuevos videos y tengas más probabilidades de ganar una de mis ilustraciones originales. Y bueno, nos seguiremos viendo la siguiente semana en más programas de... ¡Ave María! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!